Dos niñas, Shakti y Kala. Shakti tiene 23 y Kala tiene 8 años. Y nada, feliz con mis dos niñotas. Con pistola, ya sabes, cuidándolas de todo el mundo. ¿Ya te gritan suegro? Ya, con Shakti ya, 23 años, ya, 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 todo una señorita. El actor Mauricio Aspe concluye el año regresando a las telenovelas en Televisa, tras una temporada fuera de la empresa. Pues muy contento, más que nada, que es con Salvador Mejía. Eso me emociona muchísimo. No trabajamos después de La Madrasta, no habíamos trabajado hace mucho. Entonces hago un personaje distinto a todo lo que he hecho, eso es lo que más emocionado me tiene. Que tanto villano que vengo haciendo y matón y todo, ahora vengo a ser un personaje muy bonito, se llama Armando. Va a ser como la parte de comedia de la novela. Debe la estar disfrutando al máximo también de su etapa como papá. Tengo dos niñas, Shakti y Kala. Shakti tiene 23 y Kala tiene 8 años. Y nada, feliz con mis dos niñotas. Con pistola, ya sabes, cuidándolas de todo el mundo. Sí, porque ya te gritan suegro. Ya, con Shakti ya, 23 años, ya, 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 ya toda una señorita. Está en Australia, de hecho, ahora. Está estudiando ya, entonces, estoy feliz con mis dos hijitas. Y aprovechó para desmentir una supuesta mala relación con su exmujer, Margarita Magaña, madre de su hija mayor. Al contrario, yo creo que te llevas más ahora de padre que en el momento que no podíamos tener la comunicación correcta. Ahora no, hay una relación y una comunicación perfecta. Además, ya Shakti tan grande, ya, ¿de qué nos vamos a pelear ahora, no? Ya nada, de nada, ¿cómo crees? Vive hoy Diego Barrios. La risa es el antídoto perfecto cuando se pasa un mal momento. Y hoy, 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, es el día perfecto para jugar una que otra broma. Algunas estrellas comparten las más divertidas que han vivido. Estábamos ahí, ya habíamos pasado el recalentado, todo eso, y el 28 me dicen, oye, ¿se perdió tu perrita? Y yo, no, 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 no. Y me tuvieron así como dos horas yo llorando, todo preocupado, hasta que me dijeron, es broma, y me la mostraron y yo como que se pasaron de lanza. Fue muy triste, o sea, fue como que, ¿qué pasó? ¿Por qué me hacen estas bromas? Y luego ya fue como conocí el día de los inocentes. Fue hacer yo una broma, a ver, porque no, creo que nunca me lo han hecho. Pero caes, cuando te hacen ese tipo de bromas, caes porque caes, ¿no? Una vez mis primos, cuando estaba de chiquita, justo iba a ser Día de los Inocentes. Y creo que habían mandado a comprar como unas cosas que se mueven, y tenían unos controles en la noche. Era de noche, estaba con mi hermano y ellos se habían quedado a dormir. No, bueno, estaba todo oscuro y me di un susto, que literalmente hice pipí en la cama, así. Una vez me pidieron, me pidieron una lana, que porque estaba muy enfermo alguien, no, vente corriendo, y ahí voy corriendo al hospital, y fue, yo casi lo agarro a golpes, era mi amigo del fútbol americano, pero era urgente porque me estaban diciendo que se estaba muriendo, mano, y eso no se vale, porque sí me espanta. Una ex que tuve, una exnovia, pues se le ocurrió decirme que estaba esperando un bebé mío, y que estaba embarazada, y que lo iba a tener, y que no le importaba nada, y que ya no quería estar conmigo aparte, y me empezó a decir un chorro de cosas que yo me vi yo despertando. Y yo, me fue una bomba que me empezó a caer, una tras otra, una tras otra, y yo, espérate, espérate. Y ya después me dice, feliz día de los inocentes, y yo... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.